que no quiere que le hagamos fotos que tienes los ojos más bonitos del mundo sí, sí, eres más guapo él es chico precioso él es un niño venga, venga venga, venga ¿qué? ¿qué? ¡ay! ¡ay! besos, besos muchos besos no quiere fotos hoy muchos besos, clico a ver, besitos, besitos ay, clico a ver a ver, mis chicos qué guapo es